Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno ya que recientemente probé el Mazda MX-5 de primera generación, me pareció una buena idea probar hoy el Mazda Mazda Speed MX-5 de 2005 Es el coche que tenemos aquí delante, es un Mazda MX-5 de segunda generación, un NB para que nos entendamos Pero esto es una versión también un poquito especial del Mazda MX-5, tanto del de segunda generación como de todos los MX-5 en general Porque creo que es el único que viene equipado con un turbo, lo cual lo convierte en uno de los Mazda MX-5 con más potencia Creo que es el Mazda MX-5 más potente que hay en cuanto a motor, al menos de fábrica obviamente Y claro, no sé si será uno de los más rápidos, no sé si este coche podría vencerle en una carrera al Mazda MX-5 más moderno que hay Porque claro, a lo mejor al ser un coche de 2005 estará menos refinado y a lo mejor pues sí, correrá más en cuanto a una línea recta Pero a lo mejor no será tan bueno en curvas, de esto no estoy seguro Pero en todo caso es una versión bastante especial del Mazda MX-5, un coche bastante guapo Y bueno, me apetece probarlo en un par de carreras, a ver qué es lo que puede hacer Lo único que vale es que este coche no tiene muchas opciones de tuneo Y estoy debatiendo un poco conmigo mismo si tunearlo o no tunearlo Porque básicamente las únicas opciones de tuneo que tiene son las genéricas de Forza Y claro, esto a lo mejor no será muy interesante El coche sale como recomendado, estoy ya de por sí, es una muy buena señal Como podéis ver, el coche está a la cima de la clase C, lo cual es bastante impresionante Es un salto bastante impresionante con respecto al Mazda MX-5 NA, el de primera generación Que estaba a la cima de la clase D, que es la clase más lenta del juego Este ya está en la cima de la siguiente clase, lo cual está bastante guapo Creo que el NC tiene menos puntos de rendimiento que este Pero creo que el ND, o sea el más moderno que hay en el Forza Horizon 5 Creo que tiene un poquito más de puntos de rendimiento Puede que me equivoque, no estoy del todo seguro Pero creo que es un coche que ya llega a la clase B Puede que me equivoque, como digo Por eso digo que a lo mejor en una carrera el ND podría contra este coche Pero claro, creo que en cuanto a potencia bruta este es el que más tiene Creo que el coche tiene 133 kilovatios de potencia Lo cual equivaldría a unos 178 caballos Así que bueno, tampoco es que sea un coche ahí súper potente No, no, pero hombre, comparado con lo que suele tener un MX-5 Que son sobre los 120 y algo, 130 y algo de caballo Sí que es bastante impresionante, la verdad En fin, sea como sea, vamos a ver qué podemos hacer en esta carrera Oye, y también vamos a ver qué coches conducen mis adversarios De momento hemos adelantado a un Mazda MX-5 de primera generación Aquí tenemos un Toyota MR2 también de primera generación Luego tenemos un Mazda RX-7 FC al lado de un Mitsubishi Starion La verdad es que se parecen bastante estos coches cuando los ves uno al lado del otro Ostras, ostras, me ha hecho un poco de tapón ahí No quería dejarse adelantar En fin, luego tenemos un Nissan 240SX La versión americana del 180SX, creo recordar Luego tenemos un Nissan Silvia S13 Otro coche con la plataforma S13 El 240SX también lo es Y el 180SX también Y en primera posición tenemos un Nissan Skyline GTS-R R31 concretamente Un coche que ya he probado, bastante guapo la verdad Aunque bueno, es un Skyline de tracción trasera todavía Pero no sé, me gusta este coche Me gustaría también ver el R30 Me gustaría ver todas las generaciones del Skyline en Forza Horizon 5 Para ser sincero Me parecería bastante guapo Pero bueno, de momento estoy contento con lo que tenemos Aunque, oye, un Skyline RS-R30 estaría bastante guapo También las versiones de carreras, las versiones Super Silhouette estarían bastante guapas En el Forza Motorsport 7 tenían la versión Super Silhouette Tanto del Nissan Skyline, que no sé si era el R30 o el R31 Y también tenían la del Bluebird Me gustaría también tener el Bluebird en este juego Son coches que recuerdo del Gran Turismo 4 Y son coches que quiero volver a ver en algún videojuego, la verdad Estaría, molaría bastante Pero bueno, de momento estamos probando el Mazda Speed MX-5 Y ya nos hemos colocado en primera posición Estamos al 60% de la carrera Así que bueno, creo que nos habremos colocado en primera posición Más o menos a la mitad de la carrera Si no, puede que incluso antes, no estoy del todo seguro Así que la cosa está yendo bastante bien con este coche Me gusta, me gusta Además se ve bastante guapo este coche A lo mejor es porque es descapotable No sé, a lo mejor le queda mejor el hecho de no tener techo Que tener esta especie de techo que tenía el otro MX-5 que hemos probado Es una pena que no se le puede quitar este techo De hecho, no sé si se le puede poner un techo de lona a este coche Porque parece que de tenerlo sí que lo tiene O sea, si me voy al modo fotografía ahora mismo Ya que estoy, lo hago en medio de la carrera O de todas formas estoy en primera posición Pero sí, parece que hay un techo que se le puede poner Pero no aparece en ninguna parte que le pueda dar a un botón Para que se ponga el techo automáticamente Así que, bueno De poder se puede en la vida real Pero no en el juego Y es una pena porque en el Forza Horizon 5 Sí que está la opción para ponerle o quitarle Los techos de lona o los techos de escapotable A más de un coche Lo que pasa es que a este Bueno, supongo que este se ha quedado atrás Supongo que no han actualizado el modelo del coche No lo sé, sinceramente A lo mejor sí que se puede Lo que pasa es que no me aparece la opción Cuando estoy en medio de una carrera Ahora cuando terminemos esta carrera Vamos a mirar si sale la opción en el modo libre Pero bueno, no creo que salga, sinceramente Puede que me equivoque Es posible De todas formas la meta está bastante cerca Hasta después de esta curva A ver, a ver Aquí suelto el acelerador Creo que no me hace falta frenar He de decir que para ser un MX-5 Corre bastante este coche Y mola, mola mucho Pero como digo No sé si lo voy a tunear o no Tengo, tengo mis dudas A lo mejor lo hago Ostras, eso sí, he reventado el coche Creo que tiene El modelo de daños antiguo El que tenían los coches Del Forza Horizon 1 Básicamente No sé si este coche estuvo en el Forza Horizon 1 Ahora que lo pienso Pero bueno, sea como sea Primera carrera, primera victoria La cosa empieza bien Vamos a ver si a este coche Se le puede poner un techo de lona No lo creo Pero nunca se sabe No, no parece que se pueda ponerle un techo de lona A este coche Es una pera Porque ahí está Ahí está guardado Lo podemos ver perfectamente También me gustaría tener la versión más normalita Más de calle Bueno, esto es una versión de calle Realmente Pero la versión más básica Del Mazda MX-5 De segunda generación Porque tiene los faros delanteros Un poquito distintos La forma está ahí Pero Se ve un poquito distinto Están como un poquito cubiertos Ahora en esta versión Y No sé, prefiero Prefiero el MX-5NB Normal y corriente Pero bueno Esto solamente es mi opinión Vamos a probar ahora este coche En una carrera callejera A ver qué es lo que puede hacer Vamos a probarlo Mira, en la Ruta Norte Porque me gusta la Ruta Norte No sé cuántas veces Habré repetido ya esta carrera Pero bueno Que se vuelva una tradición De mis vídeos, oye A ver, a ver Ruta Norte En solitario Vamos a ver, vamos a ver Anda, el coche ya no sale como recomendado Creo que sí que salía como recomendado En la carrera anterior Esto me sorprende un poco Pero bueno Tampoco pasa nada, oye A ver qué coches salen O sea, ahora estamos Ostras, estamos con un coche de clase C Ay, Dios Vale, ya me veo un montón de De todoterrenos y cosas del estilo En esta carrera No es que sean coches malos Ni nada por el estilo Siempre lo tengo que decir Por si acaso Pero es como que no pegan En una carrera de asfalto O sea, no me imagino Una carrera así En plan Fast and Furious En plan Need for Speed Underground En plan con tráfico y todo Y la gente yendo Con pedículos todoterrenos Absolutamente enormes Ostras, pues esta vez De momento no estoy viendo Ningún todoterreno Pero bueno Tampoco he visto gran cosa Sí que hay uno más ahí A lo lejos Es el Es el Range Rover Pero bueno, tampoco pasa nada Solo es uno Y bueno Detrás no sé si habrá otro Sí, ahí está el Ford Bronco No, no es para tanto Sinceramente Esto no me parece No me parece demasiado descabellado Si hay tan pocos coches De este estilo ¿Qué más tenemos en esta carrera? Tenemos ¿Esto qué es? ¿Esto es un Challenger? No estoy del todo seguro Los coches que están más atrás No los reconozco Luego delante tenemos Un Ford Mustang Boss Bastante guapo La verdad me mola este coche Este coche tiene Mucha personalidad La verdad Luego tenemos un coche Que tiene todavía más personalidad En mi opinión Tenemos el Lancia Stratos Una leyenda de los coches de rally Luego tenemos un Alfa Romeo 155 Con una Livery Pero no tiene el kit de carreras Aunque bueno Si tuviese el kit de carreras Probablemente No estaría en esta clase de rendimiento Luego más en adelante Tenemos un Lamborghini Spada Un supercoche de los años 70 Bastante sorprendente Ver este coche en la clase C Pero bueno Oye Es un coche antiguo También hay que entenderlo Luego tenemos el Mitsubishi Eclipse Luego tenemos el Ranch Rover Y en primera posición Creo que tenemos un Ford Mustang Fox Body Si no me equivoco A ver si lo alcanzamos A ver si lo adelantamos No sé si es el Ford Mustang SVO O si es el O si es el SVT Cobra R O sea Si es el SVT Cobra R Me imagino que será el más rápido De los dos Pero creo que me gusta Un poquito más el SVO Personalmente Pero bueno Esto ya es cuestión de gustos Oye La cosa es que claro Tiene un alerón genérico de forza Y por culpa de este alerón genérico De forza Pues me cuesta un poquito Distinguirlos desde lejos Creo que es el SVT Creo que es el más rápido De los dos Pero puede que me equivoque No es el SVT Lo confirmo Lo reconfirmo Se parecen bastante Hombre son de la misma generación Básicamente A ver a ver Pues oye Con esto me coloco En primera posición Ahora solo hay que Continuar en primera posición Durante el resto de la carrera Estamos al 43% De la carrera Nos hemos colocado En primera posición Antes de llegar a la mitad De momento todavía No hemos llegado Ni a la mitad De la carrera Bueno aunque estamos Bastante cerca 48, 49 Y ya estamos a la mitad Pues ya está Solo queda Mantenerme en primera posición Durante la segunda mitad De la carrera Cosa que no debería ser demasiado difícil Sinceramente A ver que tal A ver que tal No nos chocamos Contra los coches Del tráfico Ostras pues Debe decir que estoy bastante Agradablemente sorprendido De De la selección de coches Que ha aparecido En esta En esta carrera Como puede salir cualquier coche De clase C Pues pensaba Que íbamos a ver Pues muchos todoterrenos En esta carrera Y no O sea Aparte del Bronco Y del Del Rancho Rover Hemos visto coches Normales y corrientes Encima el Rancho Rover Técnicamente está En la categoría De subs Más que la categoría De todoterrenos Así que Tiene un poco más de sentido Verlo en una carrera De asfalto Pero Bueno Una carrera de asfalto En una carretera De asfalto también Pero Hombre Sigo prefiriendo ver Estos coches en tierra Eso es lo que Lo que quiero decir Y bueno Que aparezca uno o dos Todoterrenos Tampoco me parece tan loco Porque claro Después de todo O sea Los subs Tipo Los Ford Bronco Los Ford C150 Y compañía Pues son coches de calle Los estamos viendo En el tráfico Ahora mismo O sea No me sorprendería Que algún loco Por ahí Pues decidiera Tunear Algunos de estos coches Para carreras callejeras Es solo que claro Verlo completamente De serie Y ver Una carrera callejera Donde la mayoría De coches son así Es como me chirría Un poquito Ver uno o dos No me parece demasiado loco A ver A ver Sea como sea Oye Segunda carrera Segunda victoria La cosa está yendo Bastante bien Vamos a Vamos a tunear el coche Y vamos a Que narices He visto todos los coches Inclinarse para un lado La verdad es que la guía De este juego Está muy rara En fin Como digo Vamos a hacer una Una tercera y última carrera Y vamos a tunear el coche Aunque por más que tunearlo Creo que voy a comprar Otro coche Idéntico a este Básicamente Y el otro coche Pues lo voy a Lo voy a tunear Y es el que El que voy a utilizar Para la carrera Básicamente A ver A ver Aquí estamos Menos mal Que he ido A este A este sitio De día Porque de noche Tunear el coche Aquí va a ser Bueno Es horrible Es horrible Porque no se ve Casi nada Hacen falta Unos focos Apuntando a tu coche Aquí En fin Sea como sea Vamos a La feria del automóvil Vamos a elegir Mazda Perfecto 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 Y si Puedo confirmar Que el Mazda Speed MX5 Tiene más puntos de rendimiento Que el Mazda NC Que es de la generación siguiente Pero no tiene tantos puntos de rendimiento Como el ND Pero si que tiene más potencia Que Que ambos Incluso Bueno Si desde luego Tiene más potencia Que el MX5 Miata de primera generación Y ostras Me sorprende la cantidad De O sea La potencia que tiene El MX5 NC Casi tiene Tiene casi tantos Como Como el Mazda Speed MX5 Esto no lo sabía La verdad En fin Vamos a ver si tiene Alguna livery guapa Que se le pueda poner Algo así me gusta Tampoco necesito Un diseño así Super vega currado Vamos a ver como se ve Así Un diseño de Red Bull Me mola Pero también me gusta Este que Que aparece aquí Creo que este Es más apropiado Para un Mazda MX5 Así que vamos a Vamos a ponérselo Vamos a comprar este coche Y vamos a ponerle Como digo Las mejoras genéricas De Forza Pero claro Creo que va a quedar Bastante guapo Porque si que A ver recuerdo que En el Gran Turismo 7 Hay una versión De carreras Del Mazda MX5 Creo que era uno De primera generación No estoy de todo seguro Pero Si que sé que En la vida real Hay carreras De De MX5 Tuneados Y no sé Me parece bastante Chulo Una carrera sin monomarca De estos coches Obviamente No es lo que vamos a hacer Para la última carrera Porque Me imagino que No saldrá ningún coche Con una libre de competición Y a lo mejor No se verán tan tuneados Como se va a ver Tuneado ahora El mío Así que Vamos a probarlo En otra cosa No sé en qué Pero en otra cosa Le ponemos de momento Le ponemos el splitter Genérico de forza Le ponemos también El alerón genérico De forza Ostras Me gusta más Como se ve Con el alerón Normal y corriente Pero bueno Se supone que estamos Haciendo Una versión De carreras Del coche Así que Queda mejor Para un coche De carreras Y tenemos aquí La jaula antivuelco Que bueno Mucho de No es una jaula Que cubre todo el interior Como podemos ver Pero precisamente Por esto me gusta Porque tiene un aspecto Original O sea Único Que se diferencia De las jaulas antivuelco De muchos otros coches Aunque bueno Es parecida En casi todos los descapotables Y bueno Tenemos ya Aparte del aspecto Completado Vamos a Enchanchar las ruedas Todo lo posible Perfecto Perfecto Vamos a ponerle Unas llantas guapas Eso que nunca falte Y no sé Qué llantas ponerle O sea Creo que Si le pongo Estas llantas de aquí Creo que Quedará demasiado Como Si se parece demasiado A las llantas Que le pondrías A un Nissan Skyline A ver Algo así Tampoco está mal O algo así mismo También está Está bien Esto me gusta Sinceramente Para un Mazda MX-5 Esto me gusta Vamos a ponerle esto Vamos a rebajar también La suspensión Que esto Que esto no falte Creo que la suspensión Más baja Esta es la La de Rally No Si Pues la suspensión Más baja Será esta Bueno Creo que la de Rally Es un poquito La de Rally No perdona La de Drift Es un poquito Más baja Pero claro Es una suspensión Más hecha Para Para el Drift Para el derrape Así que Así queda bien Vamos a sacar las ruedas Lo más hacia afuera Que se pueda Que creo que esto No lo hice Confirmo No lo hice Y bueno Tenemos El look completo Del coche Ahora vamos a hacer Que la mejor automática Se encargue de todo lo demás No sé si el coche Se puede tunear A la cima de la clase S1 O si es mejor tunearlo A la cima de la clase A No estoy No estoy seguro A lo mejor Lo tuneado a la cima de la clase A Se comportará de una forma Bastante parecida A como se comportaba El NA tuneado A más no poder Eh Ostras No se puede tunear A la cima de la clase S1 Pero se puede tunear A la mitad de la clase S1 A ver Yo creo que este coche Debería ser más rápido Que el Mazda Mx5 NA Así que Vamos a Vamos a ponerlo Así A la mitad de la clase S1 De todas formas No voy a hacer carreras online Ni nada por el estilo Así que bueno A ver que A ver que tal está Así oye Tengo curiosidad ¿Dónde lo pruebo? Eso sí Podría hacer una carrera De coches open top Podría ser interesante Open top Eh ¿Dónde lo pruebo? ¿Dónde lo pruebo? Hmm Creo que lo voy a probar Venga Voy a irme a las barrancas de cobre Porque es que no No me resisto Oye Me gusta esta carrera A ver bien Pues aquí tenemos El coche Vamos a Elegir una carrera en solitario Vamos a crear un plano de vent lab Y vamos a elegir open top O open top Como prefiráis pronunciarlo La verdad Vamos a darle a publicar Vamos a cambiarlo de muscle Contra turner Por open top Y vamos a ver lo que sale ¡Ostras! Es verdad Es verdad Es verdad Claro Me acabo de fijar en la miniatura Que salió un McLaren 720S Spider O sea Estos coches pueden salir En esta carrera O sea Veremos un Mazda MX-5 Enfrentarse a este tipo de coches O sea Veremos Veremos cosas peculiares Esto me mola Esto me mola Me interesa ver Lo que va a salir En esta carrera Tengo curiosidad A ver A ver En todo caso El coche se ve guapo Así sinceramente Otra cosa es que Claro Son las mejoras genéricas De Forza No son muy originales Pero No sé Con la jaula antihuelco No le queda No le queda tan mal Aunque personalmente Creo que Hubiese preferido No ponerle las mejoras genéricas De Forza Y simplemente Le hubiese puesto La livery Y la jaula antihuelco El coche ya se notaría Ya como un coche de carreras No hacía falta No hacía falta Ponerle el alerón Ni nada por el estilo Es lo único que no me convence Tanto ahora mismo Pero bueno No pasa Ostras El bull El coche mexicano Hablando de coches mexicanos Tengo entendido Que ya van a añadir El Nissan Tsuru Por fin A ver que tal Espero que sea un coche Que tenga varias opciones De tuneo Pero bueno Si no se le puede poner Pues tampoco pasa nada Oye Seguro que va a ser Un coche de la categoría Berlín Aunque bueno Creo que van a añadir Un Nissan Tsuru De 2010 Un coche que tiene Un aspecto de coche De los años 90 Creo que Lo sacaron por primera vez En el 91 Va a ser muy curioso Esto En fin Sea como sea Aquí tenemos Un Morgan Tree Wheeler Aquí tenemos Un KTM Crossbow Van a añadir Otro KTM Crossbow Al Forza Horizon 5 También Luego tenemos Un Bentley de carreras Un Ferrari 250 California Tenemos también Un Mercedes 300 SLR Muy guapo La verdad Del coche del desastre De Levance De 1955 Eso no fue tan bonito Sin embargo Fue un momento Horrible para la historia Del motor Luego tenemos El Bull Y luego Que más tenemos Vaya Me he ido completamente Para afuera Pero aún así No me he perdido El punto de control Así que no volvemos Atrás en el tiempo Vamos a continuar Estamos al 24% De la carrera Y estoy en tercera posición Yo creo que Yo creo que me coloco En primera posición En esta carrera Al menos eso es lo que espero De momento delante Tenemos un Lotus Elise Ostras Está bastante guapo Un Lotus Elise Contra un Mazda MX-5 O sea En la vida real No deberían poder compararse Ni en broma Pero Claro O sea Una vez tuneado Un nivel de De puntos de rendimiento Similar Me gusta la idea De un enfrentamiento Entre el Lotus Elise Y Mazda MX-5 Es como que El Lotus Elise Si que es un coche Bastante más deportivo Bastante más rápido También Bastante más ágil Pero Pero no sé O sea Me parece que son coches De un tamaño similar Y claro Si son dos coches Así descapotables Pues es como Me dan ganas de verlos En una carrera Básicamente Aunque bueno También hay que Recordar que El Lotus Elise Es un coche De motor central También Y es un coche Creo que es Increíblemente ligero El Lotus Elise Creo que es un poquito Lo que hace La marca Lotus Tan increíble O al menos Lo que hacía Que la marca Lotus Fuese una marca Tan increíble Porque los motores Que tenían Los coches O sea No sé si son fiables O no Pero lo que tengo Entendido Es que no eran Muy potentes En cuanto a A potencia pura Y dura Básicamente Sin embargo Si que tengo Entendido Que son Coches muy ligeros Y esto los hacían Ser muy muy rápidos Bastante interesante Lo de Lotus La verdad En fin Luego tenemos El Lotus Evilla Que es todo lo contrario Es un coche que tiene Bueno es un coche eléctrico Eso primero Pero que tiene Un motor increíblemente potente Y que claro Al ser un coche eléctrico Pues pesará bastante A pesar de ser un hipercoche En fin Estamos en primera posición Estamos ya al 81% De la carrera Me gusta como se maneja Este coche sinceramente Me sorprende que no hayamos Visto supercoches Tipo pues eso Los McLaren Spyder Pero tampoco me disgustó En absoluto Lo que hemos visto En esta carrera Hemos visto coches Que me han gustado mucho La verdad A ver a ver Vamos por aquí Aquí vamos a frenar Un poquito Perfecto Perfecto Vamos girando Agarrando todo lo posible Además me gusta Como se ve el coche Así tuneado Vamos por aquí Aquí está la última recta Y pues nada Estamos de camino A la victoria Oye Aquí estamos Tercera carrera Tercera victoria Pues oye Espero que os haya gustado El coche A mi personalmente Me ha gustado bastante No sé vosotros También espero que os haya gustado El video Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos en el próximo video Sea cuando sea Y no hay ningún supercoche Vaya estoy sorprendido En fin No pasa nada Oye Sea como sea Como digo Chao gente Chao人 Chao Chao